Bueno, Panorama difundió un video en donde este ser, este ser, este Richard Swing, se ufana de la salida de Sonia Guillén del Ministerio de Cultura, ¿correcto? Le han consultado y Richard Swing dice que no, que él no es el de las imágenes. Bueno, entonces hay que pedirle a Panorama que ponga el video de nuevo, ¿no? El video lo pasaron en su programa y ya está en los medios también. Pero mira, yo estoy viendo el video ahorita, Carlita, hoy día he votado a la ministra por atrevida, la renuncié, estoy viendo el video ahorita y sí, es la cara de Richard Swing, tiene cara de balde, el pata que han puesto en Panorama, tiene cara de balde y es Richard Swing, de todas maneras, ¿no? No, qué feo eso, Carlita, ¿eh? ¿Qué faltó sería, por favor? Bueno, ya saben, cualquier cachuelito que quieran con el gobierno, este, se lo piden a Richard Swing, se lo piden a Richard Swing, Richard Swing, él es el hombre ahorita. Claro, claro, Richard Swing se ha quedado durante la gestión de seis ministros y no lo movió nadie. Debe tener un padrino bien sólido, ¿ah? Porque tú sabes que cada ministro llega con su people, ¿no? Con su gente de confianza y todo. Este, pero Richard Swing ha durado seis ministros a su, a su, qué bravo, ¿ah? Este, y lo que opina Jorge Villacorta, ex secretario general de Peruanos por el Cambio. La contratación de Richard Swing no es un favor político de Vizcarra, es un favor personal, un tema de amistad, una deuda. Ta, 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 ta Cisneros Carvallido, más conocido como Richard Swing, dio una entrevista al diario El Comercio en la que se defendió del escándalo que ocasionó la salida de la... bueno, en fin. Además sostuvo que todos los servicios que dio el Ministerio de Cultura en los dos últimos años se realizaron dentro del marco de la legalidad. Sí, claro, pero bueno, o sea, solo puedo adelantarte de todas... que todas mis órdenes de servicio se han realizado idóneamente y dentro del marco de la legalidad. No, te pueden contratar para huevadas, obviamente, es una manera de pagarte un favor. Claro, claro, ya sabemos nosotros de esos contratos así que son... o sea, sí, no me cabe la menor duda que el ser este ha dado el curso de liderazgo, no sé qué. ¿Qué cursos ha dado Carlita Richard Swing? Bueno, para de comunicación, es lo que él ha dado. Bueno, con todo cariño, de comunicación. Ah, la miércoles. Motivacionales, han sido charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera. Ya. Así es. Y bueno, como te estaba comentando, Carlos, lo que él dijo en el video, ¿no? Hoy día votó a la ministra por atrevida, la renuncié, fue lo que dijo. Y ante esto, la ministra lo que dijo, ¿no? Hay un momento de indignación y en el siguiente momento me tengo que reír, dijo, ¿no? Porque a mí me han calificado de muchas maneras, fue lo que dijo la ex ministra. Y sí, en mi vida he sido atrevida, porque seguramente si no lo hubiera sido, no hubiera llegado a lo que he podido realizar, fue lo que dijo la ex ministra. Claro, bueno. Qué increíble, Carlita, ¿eh? Mejor vamos a una tandita comercial antes que venga Richard Swing y nos contrata. Que no, que nos dé un curso aquí en la radio de, no sé, de, de, de liderazgo y motivación. Vizcarra motivacionales. Sí, sí, qué increíble. Y Vizcarra, la verdad, que abrió la boca y le embarró el triple, ¿no? La embarró, no se supo explicar bien, mozo de chifa, ¿eh? Tribilín no explicó bien. Cinco y veintinueve en Capital.